Hola, muy buenas a todos, soy Neroedio y hoy os traigo los resultados y mis impresiones de Wrestlemania 32 que fue... Es muy polarizante, sacaron muchas cosas mal, hubo algunas que otras que fueron buenas, es decir, muy buenas Pero aunque la calidad técnica de los combates fue buena, fue muy superior a la media Sigue sin ser suficiente para un nivel de Wrestlemania y desde luego a nivel de historias que no encaja nada No han agradado nada a los fans que estaban ahí, 97.000 personas porque el dato de 101.000 personas es totalmente falso Porque quieren fardar, aún así han superado su récord de personas, se calculan que son 97.000 personas realmente las que había No 101.000, así que fue un show... que fue hasta duro de seguir y hasta un cierto momento pues era interesante Pero cuando ya se estaba acercando el final, sabíamos que lo que iba a pasar con Roman Reigns y es que fue decadente Así que vamos a repasar paso por paso, combate por combate, cuáles son los resultados, la puntuación que os doy y mis impresiones El primer combate fue de kick-off, hay tres combates de kick-off, esta vez se trata de Kalisto contra Raiba Que se esperaba que esto fuese un combate dentro del show, no un kick-off, pero yo no me voy a quejar Fue un combate que me sorprendió que fuese bueno para un kick-off, pero eso sí, fue demasiado rápido No llegó ni a los 10 minutos y Kalisto ganó con una salida del show muy bien ejecutada Pero fue un combate muy rápido, no dio tiempo apenas a poder disfrutarlo y mucha gente estaba entrando ya en el recinto Sentándose buscando su asiento y no lo pudieron ver No fue un mal combate, pero no estaba mal para kick-off, pero desde luego suerte que no lo han dejado para el programa principal El siguiente combate es Team Bad contra Team Total Divas Porque, agh, quería promocionar Total Divas El equipo de Natalia, Paige, Elifox, Eva Marie y Bribella han derrotado a Lana, Tamina, Naomi, Emma y Samerrey Por su misión de Bribella Así que, no está nada bien, le doy dos estrellas y media a la combate de Kalisto y a la de Total Divas Le doy un estrellas y media, es tan aburrido Hubo algunos momentos interesantes, pero fue tan insulso Fue que, no sé qué es lo que se pretendía conseguir, aparte de promocionar Total Divas Que yo ya me lo veo, así que no tienen que mentirme nada Es una patraña, no hubo nada espectacular Prácticamente no me acuerdo del combate, salvo que agucharon mucho a Eva Marie Y por eso ha salvado a este combate, porque al menos el público es lo suficiente Es Mark para saber que Eva Marie es mierda Punto, cualquiera que me diga lo contrario, no ha visto suficiente lucha libre Así que, combate, que podría haber estado sin y yo hubiese estado más contento Luego, los usos contra los Dudleys Mira, le doy dos estrellas porque luego sacaron mesas, pero fue muy insípido Y acabaron con Super Kick, es el movimiento por excelencia para cuando hay que acabar algo rápido No me gustó, me pareció un combate que no explotó a los usos No explotó a los Dudleys Y me parece un desordenamiento de tiempo y de talento total Los Dudleys han vuelto, todavía han ganado un título desde que han vuelto Y me parece triste Y si quieres, meterles en la campaña por el título por parejas Pero que tenga algún sentido Y los usos, pues bueno Personalmente yo les daría a los usos un tiempo de descanso Para que se habituen un poco, para que pulan su técnica Porque están quemados Y ya luego, pues lo que sea Pasamos ahora ya al show en sí Que esta vez toca el combate por escaleras Para conseguir el título intercontinental Que fue, joder, que buen combate Encima ganó Zack Raider Que, jeje, si tú esperabas que ganase Mientes, mientes rotundamente Vale, igual alguien tenía un poquito de esperanza Pero casi todo el mundo que dijese que veía a Zack Raider como ganador Mentía Así que, ha ganado el título Y spoilers de Rao Ya lo ha perdido en Rao contra The Mist No sé por qué no darle el título a The Mist ahora Para darle el empujón que necesitaba Y solo espero que esto acabe en un feudo con The Mist Que le viene bien a Zack Raider Es decir, Zack Raider se ha comido una de mierda Y llevaba perdiendo en Rao solamente hace un par de semanas Y entró por rebote porque Neville se había lesionado En Roadblock, así que Mira, con las donaciones a Zack Raider Le deseas un feudo bueno Al menos un mes, es lo mínimo Al menos preparan un feudo para un pay per view Es lo mínimo Pero qué pasa Que en el Rao posterior a WrestleMania hay que corregirlo todo Y creyeron que dar el título a uno de los series más queridos por el público Con más carisma que tienen ahora mismo Pues... Pues qué pasa Pues que no Zack Raider gusta muchísimo a la gente de Internet Y eso por lo que Vince lo odia Así que... Bueno... El combate fue brutal No fue excepcionalmente bueno Porque no hubo mucha continuidad Ningún... Pues que no supo estar over sobre los demás Salvo Kevin Owens y Sammy Zane Que Sammy Zane ejecuta la precesión con los saltos Que es brillante lo que vi Y... Joder... Kevin Owens se fueron a que esplazó sobre escaleras Fue increíble Muy bueno Le doy 3 estrellas y media Y no le doy más por eso Porque no hubo una clara potencia por parte de todos Es decir, cada uno hizo sus spots Muy bien Todos muy bonitos Y quedó muy bien de espectáculo Pero a nivel técnico Falla algo Falló que alguien estuviese constantemente sobre todos Siguiente combate Chris Jericho contra AJ Styles Que este ya duró más de... 15 minutos Que anda huevos Y el principio fue muy lento Muy lento Pero luego acabó muy fuerte Y está bien Pero no se compensa Acabó ganando Chris Jericho Y no me gusta que gane Chris Jericho Porque Skull Daddy ya está viejo Y ya está mayorcete Para lo suyo Y AJ Styles lo están tirando Después de ser uno de los fichajes más potentes Que han hecho en años Este combate pues está bien Yo no me quejo Acabó saliendo bien Se hizo el Steelers Clash Se hicieron los finishers Se hizo un buen flujo de llaves y movimientos Y bueno No llegan las 3 estrellas 2 y 3 cuartos General fue un WrestleMania muy flojo Salvo 2 o 3 Que si se montaron buenos spots Pero... Pero El siguiente combate Es el de por parejas Que no era por el título Y eso me jode Ya os contaré como League of Legends gana a New Day Y por fin League of Legends gana Algo Eso sí No gana el título Lo cual es Porque No sé Creativos del WWE Y Simplemente Ganan Luego vienen Mick Foley Y Shawn Michaels Y Stone Cold A darles en la paliza Vienen New Day A hacer twerking Y Stone Cold Hace un Stone Cold Stanner a Saber Booth Por intentar hacer que baile Lo cual queda bien Hacerlo solo a Saber Booth No No a todo el mundo Porque No es un hijo de puta Solamente es Inascible Está bueno Está así El combate no duró ni 10 minutos Fue muy triste Pero al menos Se movieron todos muy bien 3 estrellas le doy Fíjate Como han acabado Y sobre todo La presentación Onde Pues New Day Saliendo de una caja de cereales gigantes Fue Ja 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 New Day Rocks Que bonito quedó todo El tema es que Cortaron mucho el combate Para hacer work A la promo de Rock Es nefasta Vamos al siguiente Brock Lesnar Derrota a Dean Ambrose En un No Holds Barred Match Venga 12 minutos Y medio Venga Fue cortado Fue como un coito Sin interruptos En todo su esplendor Al final Dean Ambrose Nos llevaba encima Sus armas Que debía haberlo hecho Con su carrito de armas No sé Quedaba gracioso Quedaba del chalado Que es Y Brock Lesnar Se dedicó a hacer Suples F5 Es que está bien Necesitó armas Porque Para qué No sé Demuestra que tú Estés una bestia Aún con armas No me importa Pero no Dijeron que sin armas Así que Lo de No Holds Barred Solo tenía Dean Ambrose Así que Ay Dios mío Pues fue tan 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 Le doy dos estrellas A esto Por Lo poco Explotado Que está En serio Fue muy decadente Ver esto Y fue Hasta Pesado Ahora vamos Con el combate De la noche El combate Femenino Que por fin Cambian El título Es el título De mujeres Eso está bien Tiene sus plaquitas Ya no es una mariposa Ya no es un tatuaje De un adolescente Borracha Y por fin Esta es la última vez Que diré Que ese tatuaje Es horrendo Y parece Fruto de un adolescente Borracha Punto Ya está No lo vuelvo a decir Vamos A centrarnos ahí Han presentado El cinturón Porque resulta Que se había filtrado Muy mucho Que iba a haber Un nuevo diseño De cinturón Y estaba Corriendo Como la pólvora Así que dijeron Oye Venga Que vamos a presentarlo Cogemos a Alita Que estaba en el kickoff Cogemos una mesa Un par de manteles Ale Título femenino Me parece brillante Y el combate Fue Joder Que bueno Esto es Wrestling En estado puro Lucha femenina Como no Hay más Joder Que bueno Que genialidad Le doy 4 estrellas Por la intensidad Del combate No hubo un momento De descanso Para nadie Incluso Becky Lynch Acabó Con el ojo Reventado Que se le han tenido Que poner puntos Para el programa De hoy De Raw Y fue un combatazo Pero me jode Tanto que Rick Hiciese de las suyas Para joder A Shasha Banks Justamente cuando Estaba homenajeando A Eddie Guerrero Con su propio Taj y todo Aún así El combate Fue maravilloso Y tenéis que verlo Y si no os gusta Os pido Por favor Que aprendáis Lo que es La buena lucha libre Tanto Charlotte Lo hizo bien Y Dick Lynch Lo hizo muy bien Y Shasha Banks Lo hizo de Puta madre Punto Fueron movimientos Muy claros Fueron movimientos Que no temieron A ser Arriesgados Incluso para Mujeres Que normalmente No se les deja Hacer esos movimientos Arriesgados No suelen saltar De la tercera cuerda Pero aún así Charlotte coge Hace un moonsault Hacia atrás Desde el esquinero Hacia afuera del ring Y lo hacen bien Y queda creíble Y queda genial Y es maravilloso Así que A este combate Le doy 4 estrellas Lo merece Punto No hay discusión posible Si como no os gusta Este combate Idos a donde queráis Pero por favor Ved mejor lucha libre Hay que saber Que esto es buena lucha libre El siguiente combate Es Undertaker Contra Shane McMahon Que yo esperaba Que Shane McMahon Hiciese alguna de las suyas Esperaba que aprovechase Un poquito más La jaula Fue un combate Lento de ritmo Fue muy lento Así que Yo no puedo más Que bajarle la nota Este combate Fue lento Y aunque Undertaker hacía Los 4 minutos de siempre Se notaba lento Shane McMahon Iba rápido Y oye Iba creativo Pero no consiguieron Destacar en prácticamente Nada Y bueno Fue claramente Un setup Para poder hacer Que Shane McMahon Pues hiciese El spot Que no se había hecho Desde 1998 Que es Subirse a lo alto De la jaula Y lanzarse Porque la gracia está En que esta vez Shane se lanzó El mismo Y en el 98 Mick Follies Fue empujado Por Undertaker Y Shane acabó cayendo Sobre la mesa Los comentaristas ingleses Esta vez Los otros españoles Estaba rota Así que había que tocar Los ingleses Y Todo el mundo Nos quedamos Con las pelotas O sea Como Con pajarita Pero El problema Es que Si no fuese Por eso Este combate Hubiese sido Aburridísimo Así que Oye Está bien conseguir En el spot Pero hace falta Darle más ritmo Quiero decir Incluso el combate Contra Brave White Fue mejor Que me gustó Muchísimo ese combate Tanto a nivel de historia Como a nivel Técnico Vale Si me gusta ese combate No lo voy a evitar Tengo mis pecados Pero este combate Me pareció Como que vale Está todo centrado En un solo spot Que evidentemente Lo van a poner Durante años O sea Los capitalizaciones Y oye Bueno No se puede pedir más Tres estrellas Está bien Está bien Pero Es un heroine Se puede pedir más Se puede Y debe pedir más Porque se puede hacer más El siguiente combate Es un combate Que yo esperaba Que estuviese en el kickoff Se trata del André de Jaiyan Memorial Battle Royale Con 20 hombres No 30 Mejor Así no era tan lioso Estaba Tatanka Y salió Shaquille O'Neill No sabíamos Por qué estaba Shaquille O'Neill Y Daimon de la Space Así que Sacaron algunas leyendas Se nota que tienen La mitad de los senados Y pues acabó Bien Pues sorprende Que acabase tan bien Quiero decir Incluso Me gustó Como lo hicieron Los social outcast Que realmente Se unieron Para hacer algo juntos Más allá de aparecer Y me gustó Como quedaron El ganador Es Baron Corbin Y fue contra todo pronóstico Pero Sabéis que Me gusta Me gusta Que hayan aprovechado El André de Jaiyan Battle Royale Para hacer Un impulso A una estrella Me parece Genial Me parece Lo más correcto Del mundo Porque ya que el premio No es mucho Vamos a utilizar Para dar Durante Dos minutillos El foco A un luchador Que queremos impulsar Porque ¿Qué ganabas Poniendo a Big Show Como campeón Del André de Jaiyan? Darle un Un trofeo más Para su casa Que ya no necesita más Que él está Con uno de los mejores Contratos de la compañía Pues oye Pues no Lo hicieron bien Dándole Césaro ¿Qué pasa? No lo supieron Buquear después Ahora le toca el turno A Baron Corbin Que Después de un estreno Notenido Bien Exacto Contra Tainter Micha Pues Queda bien Oye Yo estoy contento Lo doy Tres estrellas Esperaba muchísimo menos Esperaba que esta mierda apareciese en el kickoff, así que no está nada mal, el siguiente combate es un combate que ha estado anunciado The Rock contra Eric Rowan, tras hacer The Rock una promo en la que sacó un lanzallamas y no lo aprovechó luego acabó mencionando que los padres de los Wyatt son hermanos lo cual no me parece el chiste más correcto pero bueno, oye cada uno con su mecanismo y duró 6 segundos con un rock button ya está, es ding 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 The Rock ha cerrado un montón sobre Erick Rowan y ya se acaba todo, porque hay que presentar a Big Bad Show no ha vuelto, y Dios mío, esta es la peor promo que podía hacer vale que The Rock quisiese hacer una promo con los Wyatt, pero que tuviese sentido más que salir los Wyatt que oye, salen los Wyatt y le siguen haciendo las luciérnagas, siempre es el meña, me sorprende que le sigan queriendo así que le doy este combate menos 5 estrellas es una calificación que David Belser da a las putas bazofias y este combate lo merece tanto por una promo que no merece la pena motivo por el que recordaron casi todos los combates esa la mínima expresión diciendo que todo pareciese hecho de prisa y corriendo Dios mío ¿por qué a nosotros? ¿por qué me sigue gustando esto? y ahora vamos a ver con el quizá, no sé si esto es adección toca Roman Reigns contra Triple H ganan Roman Reigns Roman Reigns es el nuevo campeón bien, bien ay Dios mío ¿por qué? ¿y cuánto sufrimiento? ah vale, este combate fue la mayor lamentación la mayor bazofia por en todos los sentidos porque demuestra que a Biosma Magon se la suda todo así que vamos a ver por partes Triple H luchó muy bien hizo más técnica incluso contraatacó un Klausland convirtiéndolo en un Armbar que me pareció bastante bonito fue bonito fue bonito pero salvo eso Roman Reigns estaba haciendo sus cosas y no hizo nada que para merecerlo no fue potente más allá de nada no recuerdo nada que hubiese hecho bien recuerdo que Triple H incluso rompió una barricada rompió una barricada si Triple H hubiese ganado hubiese tenido sentido todo el sentido porque estaba siempre hablando de que somos todos unos lacayos de Triple H y es cierto es cierto y hubiese quedado con un buen punto para darle fuerza sin embargo han decidido cortar WrestleMania con uno de los mayores abucheos jamás vistos que tuvieron que acabar cortando micros fue indignante fue indignante que alguien pase como de la mierda de sus consumidores Vince McMahon es el hombre más gilipollas en el buqueo del wrestling después quizá de Vince Russo y con sus combates de cosas en un palo no preguntéis por cómo buscad vídeos sobre todo los de Brian Zinkel que el tío se les explica los problemas con Vince Russo pero es la demostración de que no da igual todo esto es capitalismo y se aprovecha Vince McMahon el capitalismo esto es peor Vince McMahon no va a dejar la compañía ni el control nunca y es lo que debemos solamente podemos cambiar el wrestling si Vince McMahon se retira y pone a alguien llamado Paul Leves a su equipo creativo para que controle algo más que la NXT que es lo que pasa que la única forma de que Vince se vaya es retirándose o que se vaya a ver a muchos amigos que sean hitos si estoy diciendo que igual se muera que no se lo deseo pero es que no nos queda otra Vince McMahon debe retirarse y no lo puedo decir mejor así que este WrestleMania le doy dos estrellas y media aunque me gustó mucho que Zack Raider fuese campeón aunque hubo combates bastante buenos y hubo ciertos movimientos fue lamentable que pasasen como de la mierda no queríamos ganando así queríamos que Shane McMahon ganase nos había llevado a sus hijos fue genial solo por el movimiento ese tan suicida merece haber ganado darle media hora de promo a The Rock de esa forma solo para anunciar que había vuelto John Cena pues no lo entiendo pues me quema me quema mucho porque quita tiempo para combates entiendo que Rock venga pero el año pasado fue mucho mejor con una confrontación directa a la autoridad me parece bien y cosas que hubiesen mejorado pues prácticamente todo los de Kickoff pues lo dejo primero no hubiese quitado el combate de las mujeres de antes fue sexista a más no poder y Lana no lucha bien me gusta como manager es un mes triste pero no lucha tan bien Zack Ryder campeón bien ahí está debería haber ganado me hubiese gustado que ganase League of Legends y hubiese ganado el título y sobraban las tres leyendas ahí para hacer el paripé me hubiese gustado que el combate de Dean Ambrose y Brock Lesnar hubiese sido más largo porque se cortó justo cuando iba a utilizar el bate con pinchos para qué poner los rapes en los labios luego no me gusta que Charlotte gane por la ayuda de Rick Flair si gana que sea de una forma un poco más limpia porque se lo merece no porque Rick Flair simplemente se entromete e impide el paso a Sasha Max a romper una llave de su misión Shane debería haber ganado pero tenía sentido en la historia o al menos que hubiese no sé habido alguna intervención de algún famoso antiautoridad para luchar contra Undertaker porque este combate significaba algo el hecho de que lo hubiesen puesto tan pronto indicaba que realmente nada iba a cambiar me gusta que haya ganado Baron Corbin y ya está el combate de André de gente fue bueno tanto en Booking como con gente luchando bien incluso Shaquille O'Neal hizo alguna cosilla y no lo hizo mal pero Shaquille O'Neal luego Derrick contra Eric para eso mejor no existir pero al menos Eric Ravon podrá decir que ha luchado contra Derrick que en un WrestleMania que se lo podría decir a sus nietos no duró mucho pero oye lo hizo en los libros está y luego si hubiese ganado Roman Reigns pues eso hubiese ganado Roman Reigns sería feliz o algo hubiese habido un algo para que se quedase el título no sé que no sé Stephanie Mamajon pegase a Triple A chego a Roman Reigns para forzar la descalificación pero no es un final típico de WrestleMania y ha decidido optar por el abucheo general tanto que se notó que estuvieron muteando los micros durante todo el combate abucheos a Roman a cada golpe que pegaba y solamente le vitorean cuando pegó a Stephanie lo cual me parece también intrigante por parte del público así que ha sido un WrestleMania de excepcionante no es malo a nivel técnico sino que es malo en todo nivel argumental espero que os hayan gustado mis impresiones y es así like y suscribiros que vienen muy bien me ayudan mucho y me animan muchísimo eso es todo nos vemos en los siguientes vídeos adiós